¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Tienes! Agarra la antorcha y bájate ¡Vámonos! Puta, stop No me tienes que decir qué botón presionar, cabrón ¡No se puede tirar! ¡Tírate! ¡Ahí está! ¡Ah, no que no! ¡Bueno! Puta, güey, qué asco La neta yo no aguantaría pasar por un lugar así ¡Ay, Dios! Y el tétano, ¿está esa madre? Tengo un chingo de miedo Ni siquiera sé si estoy vacunado ¿Cuál era el acertijo aquí? Se quema aquí ¡Ay, güey! Y aquí había un tesoro, si no mal me acuerdo ¡Una máscara, una máscara! ¡Ah, huevo! Ya decía yo Puta, tengo una pinche memoria No, la neta no Ahí está Agarra el pinche martillo Agárralo, sin miedo Ok Y presiónale Y vamos a presionarle rápido Esta es una madre pinche vieja Está súper fuerte Estás fuertísima, Lala Otra vez Con todo ¡Uy! Se me cansa el dedo A ver, mi reina ¿Qué más tenemos? ¿Por qué lado? No veo nada No se me pasa nada Vale Mira, aquí está Y súbele Venga, la segunda vez que La verdad que se te pasa todo súper rápido Ya cuando lo pasas así No se me fue ni un secreto No lo sé Aquí encuentra el grupo, ¿no? Chicos Vámonos, vámonos, vámonos Estás en chinga Ok, Lala se queda dormida Te partieron tu madre Ahorita hay que matar un chingo de lobos Ok Se te ocurrió quedarte dormida Claro, nos van a chingar por tu culpa ¿Dónde está el lobo? ¿Dónde está el lobo? Ahí está ¡Ahora, puto! ¿Dónde está el otro? ¿Lo ven? Yo vi que pasó algo a la izquierda ¡Uy! ¡Cargándose! ¡Ahora, choto! ¡Su madre! Se me fue el dedo, ¿eh? Y cargué antes ¿Por qué rayos de ti tiraron solo? ¡Ahora! ¡Se acabó! ¡Ay! Ok Tengo que chutarme el video Dale pues, dale pues Ah, ya puedo omitir Ok ¿Cómo enciendo la antorcha? Ya no tengo antorcha Ya no tengo antorcha ¡Qué chafa! Así que regreso Y ahorita tenemos que ir a... Ok Tengo que encenderlo aquí ¡Restos! Atras Que hay que mejorar esa madre primero Bueno, entonces vámonos por acá Hay que tener mucho cuidado Porque en esta zona En esta área Ya empiezan a aparecer Los pinches lobos Bien cagones Bien cagones Esos cabrones Wow No recuerdo esto Vaya, haber encontrado eso Ajá ¿Qué dice esto? Túnel de qué? Oye, esto no lo había visto La primera vez Qué chido Sin querer queriendo Oh Qué interesante Clara, por favor No tardes, güey Fíjense que esta cueva No la había encontrado Oye, qué interesante ¿Me quemo? No, no ¡Au! ¡Au! Sí, 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 sí ¿Qué hay por aquí? Tumba del aventurero Ay, qué buena onda Sin querer queriendo Vaya Bueno Primero, primero Siempre lleva fuego Para ver a qué se le puede encender Aquí tenemos nuestra primera víctima Bueno La primera víctima va a ser esto Ok Espero no sea tan difícil esto Bueno, supongo que ya vimos por dónde hay que subir Si me llevo el fuego y me agarro ¿Se apaga? Esa es la pregunta que tenemos ahorita Vamos a ver si donde me agarre no se apaga esta madre No No, no se apagó Ah, de todas maneras hay acá A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Fuck, man Ese está muy Un poco enredado Debe de haber una manera de subirla más ¿Esa cosa de allá qué es? Ajá Ok Hay que prenderle fuego a todo eso Allá abajo Pero Pero ¿Cómo, Rey? Ah Parece que va a tener que hacer después esto Yo creo que sí No, yo creo que voy a tener que regresar después No se me ocurre nada No No, 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 no te apagues No te apagues Lara, Lara No puedo subir Ah, puta madre Bueno La neta, la neta Saben qué vamos a hacer Vamos a dedicarnos a Vamos a dedicarnos a la misión principal No vamos a perder el tiempo acá El chiste Es llegar al final lo antes posible Y ya Cuando tenga tiempo libre Así sin que hacer Y sin grabar Pues ya pasamos estas madres ¿Para qué vamos a estar perdiendo el tiempo? De todas maneras Me puedo teletransportar A cualquier campamento Vámonos, Lara Ahí vas con tu pinche lentitud Lo que sí es que ya Sí quedó grabada en el Ok Sí quedó grabada Mi hijita Lo que me da nervios Son los pinches lobos Esos cuates Sí son bien mala onda A ver si Camila Camínala normal ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Verde Puta madre Ay Coño No los vi ¿Dónde vienen Esos putos? Ah Creíste que no te iba a ver Cabrón Me das tu pinche carne Güey Necesitaré esto Necesitaré esto Y necesitaré Bueno primero tenemos que Llegar con nuestro cuate Con nuestro amigo Oh rayos Miren aquí hay más herramientas Vamos a agarrarlas de una vez Uy Ahora sí No te trabes Amiga Hay que estar muy pendientes Porque es lo más importante Que tenemos hasta ahorita ¿Qué es eso de ahí? Ah miren ¿Me tengo que disparar? ¿O qué onda? Ok ¿Y dónde? Ay Cómo odio eso Uno de diez Me lleva la fregada No chingues Es un chingo A ver mi rey Ok Aquí lo que necesitamos Es mejorar nuestra arma Y para eso Hay que encontrar más restos Aquí están nuestros cochinitos restos ¿Cómo que así está bien? ¿No será que ya? Ok Ahora sí Habilidades ¿Qué podemos mejorar? ¿Ya lo mejoramos? Soy Lara Croft Arqueóloga del Endurance Ya quedó entonces Uy No sé qué desmadre hice Todo brilló Ahora sí Dale Lara De una vez 90 Eso es todo papá Que hay que Nada más Hay que desviarnos un poco Porque quiero agarrar más restos Pero hay que tener mucho cuidado Con los pinches lobos No tarda ya Es en su nueva aparición Los muy cabrones Uy ahí están Hijo de puta Y si me pegaron Nunca me habían pegado Ya saben Yo y mis prisas Ok Un punto de habilidad Excelente Acá hay otra caja Acá hay otra Una más por acá Tenemos que regresar al inicio Porque había una caja Porque había una caja Si no mal recuerdo Ok Tranquilas Tranquilas Todo despacio Tengo para mejorar Dice Dice así Coleccionista de huesos Conseguirás Conseguirás restos adicionales Y saquen municiosamente Cadáveres de animales Siempre hay que Agarrar primero Lo que es de Lo que te ve Para mejorar Más cosas Ajá ¿Qué que tenemos? Equipo ¿Qué hay en equipo? ¿Puedo mejorar algo? No ¿Qué dice? Arco improvisado 230 Arco improvisado Dice La cual aumenta La cadencia de tiro Pues dale Tú Chingue su madre Ah Ok Una cosa son los restos Y otra cosa son los puntos De habilidad Ok Ya entendimos Bueno Puta ¿Por qué había olvidado Ese pequeñísimo detalle? Vamos a ver Si hay algún Perro más Ah Por este lado Hay que rodear Hay que rodear Y estar muy pendientes De las cajas Otro santuario ¿A quién rinda Inculto? Ok A mí no me importa eso A mí lo que me importa Es esto de acá Ahora sí Agárralo Milara Y vámonos Yo creo que ya podemos Irnos tranquilamente Siempre y cuando Ok Si había un conejo Es que no hay lobos ¿Dónde van Putos? Se estaba La caña Puta wey Ve Qué chingón Así es Ganamos herramientas Chingón Vámonos Espérate Guárdala aquí Vamos ya Doctor Uy No sé Que salieron otros Ah no Fue un trueno Fue un trueno ¿Qué es esto? Ah no Es nada más Para encender Mi antorcha ¿Ya? ¿Ya? Ah sí Ah ok Dale entre los dos A su madre Coño Me estoy cansando Vamos 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 Ahí está Pásale Puto Estos cabrones Están tranquilos Órale cabrón No te vayas Plastar Teniendo en cuenta La antigüedad De los símbolos Esa figura De la puerta Podría ser La reina Del sol ¿Químico? Doctor Quidman No te estarás Dejando influenciar Por Sam Bueno No hay duda Químico Tenía poderes Hay quien dice Que chamanísticos Elementales Tarde o temprano Cualquier mujer Que tenga tanto poder Es acusada De brujería No podemos Descantar Nada Ni siquiera Algo que nos Parezca irracional Aún tenemos Mucho que aprender Sobre el mundo Me recuerdas A mi padre Podemos estar Ante una gran historia Lara Eso sí Vivimos para contarla Ok Increíble Es gímico Pero mira Bueno Para nuestra sorpresa Aquí nos emboscan Y ahora hay que sobrevivir A ver si no me muero Aquí varias veces Ahora sí Vámonos Vámonos ¿Qué es lo que hay que hacer? Escondernos Cobertura A ver si no me matan Este cote ya no me vio Pero hay uno allá atrás Hay uno acá atrás Que puede verme Ay Ay Tengo que meter aquí Ok 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 Yo creo que aquí ya tengo Punto de control No El único camino es este Que esperar a que pase Este sujeto Y vámonos 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 Oh puta madre Espérate 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 Así Ya se van Ya se van Vámonos Puta La primera Me morí como Cuatro o cinco veces En esa parte Ahí está Toma la puta Órale cabrón Así Vamos a apuntarle ¿A dónde? No Coño No Coño Carajo A la puta Madre Ahora sí Muchas veces Muchas veces Ah Eso A la verde Güey No me acordaba Que fuera tan Hardcore No mames Puta güey Tengo que volver A ver eso En el video Cuando quede listo Primera muerte Reina Acostúmbrate Porque va a ser Muy seguido Ya ya quedó Ya quedó Vamos a omitirlo ¿Qué sigue? Agarrarnos a balacera Bueno señores Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí va a quedar Este gameplay Hasta aquí Ya llegamos a los 20 minutos Nos vamos a tener que ver Hasta la próxima Salvatas ¡Gracias!